Hola, buenos días mis kurlis. Hoy, bueno, estaba esperando que me llegara una cosa que pedí en Amazon y no sé, esperaba que pasaran más días porque me dijeron que llegaría sobre el día 13, 12 pero acaban de tocar el timbre y nada, y me lo han traído. Así que he dicho, voy a hacer un vídeo para mis kurlis para que vean lo que he pedido. He pedido castor oil, ¿vale? Que es el aciterricino, que siempre, bueno, la verdad es que el aciterricino sabes que es muy bueno para hacer crecer las pestañas, para el cabello. Incluso antiguamente la gente pues lo tomaba para si tenía mal el estómago o algo, ¿no? Pues esta es mi caja de Amazon, ¿veis? Ya la he abierto, pero en el todo, luego me acuerdo y digo, ay, madre, me voy a hacer un vídeo. Esta es mi caja de Amazon, ¿veis? Esta es la caja que viene con todo lo de Amazon puesto por ahí. No sé si lo podéis ver, sí, Amazon, lo podéis ver, ¿verdad? Desde la cámara, y como veis hoy voy así en plan sport con mi jersey chándal y tal, bueno, que me encanta, es mi favorito y porque estaba trabajando. Entonces esto sonó el timbre y dije, voy a hacer el vídeo. Me puse un poquito de maquillaje para que no vaya a salir aquí, está unos, no sé, salir fatal, ¿no? Entonces voy a abrir la caja y dentro está caseroid. Vamos a abrirlo, a ver, a ver si lo puedo abrir. Está muy bien en vuestra, la verdad es que no ha tardado mucho porque lo pedí durante las navidades y pensaba que tardaría más por las fiestas, ¿vale? Te viene con la etiqueta, ¿eh? Que te ponen Jamaica, no, Samy, Samy, Samy Sly, no, Samy Sly, no, Samy Sly, Jamaica o el cazorol, ¿vale? Te viene el mío porque sabes que viene de nuevo y de segunda mano. Voy a ver si lo puedo abrir. Vale, por aquí. Por aquí. Voy a tener cuidado, no voy a hacer que se me caiga o algo sobre el teclado. El bote que pedí es un bote así, pequeñito, ¿veis? Este es mi cazorol, Jamaican Black Cazorol, es que es el regino negro, no sé si lo podéis ver. Voy a ir más bien a la cámara para que lo puedas ver de cerca, ¿veis? Este es el más conocido, que además en YouTube lo utilizan muchísimo. Así que hoy lo que voy a hacer es aplicarme un poquito para que veáis, ¿no? Me voy a hacer unos twists y así me vais a ver pues cómo se aplica. A ver, lo voy a quitar esto. Muy bien. Este es el aceite. ¿Veis? Viene así en un bote. Me costó súper poquito. Lo tengo en tienda también. De hecho lo he subido, no sé si ya me lo habrá subido. En la tienda de Curly Manga lo podéis también. Voy a echarme un poquito. Es clarito. No sé si podéis ver. ¿Veis? No sé si podéis ver ahí un poquito. Es que no quiero que se me caiga sobre el teclado. Pero veis que es así clarito, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer huele a aceite de ricino. Pero voy a quitarme uno de estos que me hice ayer por la noche. Voy a ponerme un poquito. Es muy espeso, ¿eh? Es como muy espeso. Sobre todo me voy a poner lo que es un poquito en... En la raíz. En lo que es la zona de la tienda. Porque últimamente como tengo mucho estrés, se me ha cortado aquí el pelo. Y entonces precisamente me lo he comprado pues para echarme en esa zona. Porque en esa zona mi pelo está bien. Pero el estrés y en las puntas, ¿vale? Vamos a también aprender. Para las que nunca hayan hecho twist. Vamos a ir haciéndolo. Tengo mi cepillo de... ¿Veis? De doble diente. Que es este. Con el que primero me voy a peinar las puntas. ¿Veis? Un poquito. Si os da miedo, por ejemplo, que a lo mejor como está seco el pelo. Si os da miedo que se parta o que se rompa mucho, lo que sea. También podéis utilizar este cepillo, ¿vale? Este es mi favorito. Este es mi cepillo favorito que es este tipo. La verdad es que es perfecto para nuestro cabello porque agarra muy bien. Entonces lo que vais a hacer es peinar primero en la parte de adelante, ¿vale? Y luego ya abajo, ¿vale? Primero siempre la parte de la raíz. Y luego ya vais a hacer el twist. Y así, ¿veis? Le damos así. Y vamos. ¿Veis? Yo no me lo hago mucho. Y lo que hago es luego me lo meto aquí abajo. ¿Vale? Voy al siguiente. Cojo un poquito de aceite de ricino. Siempre me lo pongo primero en las puntas. ¿Vale? En esta zona. Y luego ya lo doy todo el pelo. Tiene que estar... No hay que echar mucho porque con un poquito la verdad es que cunde bastante. Y hacemos lo mismo. Nos aplicamos. Como veis lo tengo a la mano y no se cae, ¿eh? Ahora le voy a aplicar un pasito del aceite para que esté bien, ¿vale? En las puntas un montón. Y así vais haciendo continuamente. Una vez que lo tenéis... Lo bueno es... Es el pelo un poco monjado, ¿no? Porque cuesta menos. Y ya voy a peinar un poquito aquí. ¿Vale? Como ya os he dicho, también podéis sembrar este. Este me gusta más porque coge muchos más cabellos. ¿Vale? Yo voy peinando la parte esta de las puntas. Y una vez que ya tengo las puntas, ves que ya pasa mejor el cepillo. Ya me pongo a peinar lo que es la zona de arriba, ¿eh? Entonces eso es lo que hacéis. Y vais a hacer lo mismo con todo el cabello. ¿Vale? Vais a hacer lo mismo con todo el cabello. Lo genial es cuando el pelo está... Después de lavártelo. Que te has lavado el pelo. Te echas el castor hoy. ¿Vale? Te itericino. Lo mismo. ¿Veis? Separamos en dos lados. Vamos a comenzar. Separo. Y te vamos a... A lo que es a envolver uno... Sobre el otro. Lo voy a hacer así. No me voy a apretar para que veáis. ¿Veis como lo hago? ¿Eh? Así es como yo lo hago. Lo podéis hacer desde abajo. ¿Vale? Pero yo lo estoy haciendo así para que lo veáis. Y una vez que lo tenéis, metéis la punta hacia adentro. Vais por el otro lado. Hacéis exactamente lo mismo. ¿Vale? Vais a ir echando siempre el aceite un poquito. ¿Vale? Yo ya no voy a echar más aceite porque os estoy enseñando pues como me hago yo los moñetes por la noche de los que siempre os hablo por la noche. Entonces, hago exactamente lo mismo. ¿Vale? Vais que cuando me los quito queda el pelo rizado, pero... Si los has pulverzado la noche anterior con agua y aloe vera, se quedan más definidos. Lo que hago, ¿ves? Separación. Y... Vuelta. Así. Me voy a acercar para que lo veáis. ¿Veis? Así. Lo voy a volver a quitar. Este es el pelo, lo separamos en dos. Separamos en dos. ¿Veis? Y... ¿Veis? Giramos. Y ahora lo tenemos... Así. ¿Vale? Y ahora lo vamos... Vamos a ir así. ¿Veis? Pues esto es lo que vamos a hacer todo el pelo. Hasta terminar. Cuando ya lo tenéis terminado, simplemente meter el pelo hasta aquí. Si queréis que luego el pelo os quede más rizado, como un rizo más consistente y más grueso, lo que vais a hacer es, después de hacer los twists, ponéis el dedo aquí. Y vais a enrollar el twist sobre el cabello. De forma que os quede, ¿veis? ¿Veis? Así. Lo voy a repetir. ¿Tienes el twist hecho? ¿Vale? Una vez que tienes el twist, coges el dedo. Este, el dedo índice este. Lo pones aquí. ¿Vale? Para no dañar el pelo. Y das la vuelta y ya puedes soltar. Y enrollas. Y enrollas el pelo hasta que se queda así. ¿Veis la diferencia? Este está metido por dentro y este está enrollado. ¿Vale? Estas son las dos formas que puedes hacerte los muñetos para por la noche. Otro día os voy a enseñar otra forma de estilo protector que yo hago por la noche, que también es muy fácil, que es como un twist, pero es un twist que es como tipo, como tipo trenza, que ya os lo voy a enseñar. Esto es lo que voy a enseñarles hoy en un vídeo rápido de cómo puedes aplicar tu castor oil en el pelo. ¿Vale? Lo mejor es después de la arte de la cabeza y ponértelo porque también el pelo es más fácil de manejar y más fácil de peinar. ¿Ok? Voy a cerrar el castor oil para que hayáis visto que, mira, es que es... Huele un poco fuerte, o sea, no huele fuerte, huele un poquito como a quemar. No, no sé, como a hierbas, sí, como a pastillas estas de Juanola, más o menos. Pero el olor no es muy fuerte, entonces es un olor que está bien, o sea, que realmente se confunde con el del shampoo cuando te lo pongas, ¿vale? Pues eso nada, es que voy a pedir mi producto castor oil, que me lo he pedido, ¿eh? Que está en mi tienda. Si la podéis comprar es muy barato, ¿vale? Es un producto estupendo. En otro vídeo ya me voy a mojar la cabeza en directo y ya voy a enseñaros más o menos cómo aplicarlo, ¿vale? Quería que enseñaros lo que es el producto en sí. Que ya habéis visto que la textura, ¿ves? Es transparente. Lo llaman Black Castor Oil. Será por el bote. La textura es transparente, un poquito amarillenta, pero transparente, ¿vale? Así que no se queda manchado ni nada. ¿Cómo aplicároslo? Aplicároslo siempre. Lo mejor es siempre en lo que es en las puntas, en lo que es en la zona de la raíz, en las entradas, en mi caso, por ejemplo, y en la parte de atrás, ¿no? Aparte de lo que es ir cogiendo todo el cabello como hemos hecho. Primero un poquito las puntas, que son las que sufren más. Y luego ya vas poniendo en todo el cabello. Los peines a utilizar. Este de doble diente. ¿Vale? Y este también. Este es mi cepillo favorito que me encanta. ¿Vale? Que es un cepillo que coge todo el cabello. Bueno, aquí hay un poco pelos porque no le he dado tiempo a limpiarlo, pero... Es así. Es como un diente. Hay otro tipo más por ahí que podéis ver también en mi tienda. Que está muy bien. Y luego también hay un estimulador que es para el cuero cabelludo para que el pelo te crezca. Pues eso es nada. Eso es todo por hoy, Curly Mange. Hoy no hemos tomado el té. Aunque sí que me trae un poquito de té de... Para tomar un poquito. Y sabéis que siempre tomamos el té, aunque no sea todavía la horas. Pero me tomo un poquito y así, mira. Ya sabéis que os dije que después de Navidades volví a subir los vídeos de regreso al pasado. De mi vuelta natural en España. Hoy he vuelto a subir vídeos, así que ya los podéis ver. Y eso es todo. Un besito. Os quiero mucho, Curly Mange. Por favor, suscribiros. Poner los dedos hacia arriba. Visitar la tienda. Comprar las tazas. Que esto es importante, ¿vale? Un besito y os quiero. Chao.